¿Cuántos había ahí donde tenías? Ahí tenía unos cinco. Esas preguntas ya las sé, yo la respuesta, no más quiero que la gente que nos llegue a ver sepa. ¿Tenías cinco caballos? Sí, cinco. Tenía uno Frida, uno... ¿Qué se llama? El Taco. Le pusimos el Chapo, ¿no? El Chapo. El Chapo. Chapo. Bueno, su nombre en el registro era Taco. Taco, pero Taco se veía como muy... no sé cómo, le cambiamos a Chapo, ¿no? Después, ¿cuál otro? Tejano, Frida, Chapo, Valentina. Valentina y Rosita. Oh, Rosita. Rosita. Sí, la más... la última que se fue. Pero al que montabas tú, ¿cuál era? El Tejano. Tejano. Ese caballo era como una persona, un amigo. Y pues desgraciadamente le dieron un cólico. Los caballos, es bastante común que les den cólicos y pues mueren. La mayor parte de las veces yo he escuchado que mueren. Y esa vez, pues desgraciadamente nos tocó que le dieran un cólico y murió. ¿Y qué más te gusta? ¿Te gustan los caballos? Obviamente son de rancho. ¿Te gusta el rancho o no? ¿No te gusta mucho el rancho? Me gusta mucho el rancho. De niño siempre andaba ya... pues no siempre, obviamente, pero cuando fue mi mamá a México, siempre me la pasaba ahí. ¿A qué parte de México ibas? O vas. Iba mucho a Chihuahua, en la ciudad de Camargo, pues. Ahí me la pasaba en el rancho, pues, con los caballos y los toros y todo eso. ¿Y a qué otra parte de México te gusta ir y ha sido? Pues sé que ha sido a Chihuahua, Camargo, obviamente ciudades por ahí cerca. Yo no conozco Chihuahua, pero sé que ha sido a Camargo. ¿Y qué? ¿Delicias? Delicias. Pues Ciudad Juárez, imagino que te ha pasado. Juárez, ajá. Chihuahua también pasado, obviamente. Y cuando llegas a Chihuahua, ahí está el aeropuerto de Chihuahua. Y luego, aparte de Chihuahua, ¿qué otro estado? Este, me gustó mucho, Michoacán ha ido, este, me gusta mucho. Pues yo he ido a Morelia, a unos pueblos, Huétamo, Comorindio, este, ¿dónde más? Pues sí, nada más ahí. Y para el lado de Jalisco también sé que ha sido a Jalisco. Ajá, también Jalisco, ahí por Zapopan. Zapopan. Zapopan, ajá. Este. ¿Qué más, este, qué te gusta cuando vas a, ya sé, o ya me imagino que te gusta cuando vas a Jalisco, ¿qué es lo que más te gusta comer ahí? Ah... ¿De todo? De todo. Birria. Birria, la birria que ellos hagan me encanta mucho. Obviamente, sí me gusta de borrego, pero así como, unas partes, no, unas partes, sí, como lo, 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 lo grasan, lo... El gordito. El gordito no me gusta mucho, no. ¿No te gusta? ¿Es lo más bueno, es lo que le da sabor a eso? Hasta los dedos te chupas. ¿Quieres quitarte la chamarra, ese que te dio un poco de calor? ¿Te la quieres quitar o estás bien? Yeah, I got it. Ok, quítatela y... ¿Se ve que está pesada? ¿Qué tantas libras pesará? Sí, este... Esto, como, no pesa mucho, pero... Pero ya, obviamente, ya con todo lo que tienes puesto, todo el equipo, si... Yo he ido que... Como unos ochenta libras. ¿Ochenta libras con todo el equipo? Con todo el equipo. O sea que... Cuando tienes el aire, cuando, cuando tienes el aire sí cuesta, este, sí pesa ochenta libras. ¿El oxígeno te refieres? ¿O tú? Este... ¿El oxígeno? Sí, el oxígeno. Me imagino. Y aparte tienes que estar, pues, cuando suben las escaleras, suben con todo el equipo. Por ejemplo, si uno se está incendiando una, una, un edificio, suben con todo el equipo. Y imagínate las escaleras, tal, pesadito. Sí. Por eso es que tienen que tener buena condición. ¿Y qué? ¿Y haces condición física? Sí, este... Si hago condición física, este... Se me hace que estás saliendo de la cámara. Hace un poquito por acá. Por ahí estaríamos. Este, si hago condición física, este... Pues, quiero crecer más. Ahorita sí estoy haciendo push-ups. Ahí va. Pero... Ah, condición sí tengo este... Músculo no mucho, obviamente, pero... Pues, estás creciendo tu cuerpo apenas. Lo único que sí tienes que... Tienes quince años, tienes que ejercitarte, comer bien, para que pues, tu cuerpo todavía está creciendo. Tienes que alimentarlo bien para que tus músculos se desarrollen como deben ser. Sí. Me gusta la camisa, dice Orange County California. California. California, yeah. Este... Allí donde nací. En... ¿Dónde naciste? En este... En Orange. La ciudad de Orange. En la ciudad de Orange, sí. California puro OC. In the house. Ajá. Este... Sí, ahí nací. Desde chico, este... Pues, yo crecí en Plasencia, pues. Crecí en Plasencia, pues. ¿Por qué dices mucho, pues? Como que eres de Michoacán, pues. Se te pega lo de Michoacán, ¿o qué? No, pues, está bien. Algo más que nos quieras platicar. Vamos a ver cuánto... Cuánto tiempo llevamos aquí para tener una idea. Vamos 17 minutos. Vamos a platicar un poquito más de... De la vida de Michoacán. Así que en la escuela dices que vas bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué es tu materia favorita? Que tú digas, oh, esta... Tengo que estar ahí porque me encanta. ¿O no tienes ninguna? La verdad, ninguna. ¿No? O sea, ¿todas te gustan igual o no te gustan casi casi? No, no me gustan casi casi, pues. Entonces, déjame te pregunto esto. ¿Cómo vas también en la escuela si casi no te gustan? Porque eres... Pues, este... ¿Te esfuerzas en hacer las tareas y todo eso o...? No, pues sí. También sí me esfuerzo. Obviamente quiero tener buenas calificaciones y... Pero... Obviamente necesito hacer la tarea y... Y yo sé... O sea, que cumples con tu responsabilidad de estudiante. Quieres estar ahí. Y eso es bueno. Porque esos hábitos a tu edad es la mejor edad que puedes agarrar a todos esos hábitos. Si te esperas a ya tener 50, 60 años como... O 30, 40. Y empezar a tomar esos hábitos es muy difícil. O sea, como vas ahorita cumpliendo tus tareas, trabajos... Sé que también trabajas... Trabajas de repente por ayudando en la carpintería. Sí. Oh, está bien. Ya sé eso también. Sí. Este... Y qué más? Aparte de ser bombero, ¿qué otra cosa te gusta o te llama la atención ahorita que tú digas? Ya cuando tenga, no sé, 25 o 30 años quiero hacer eso. ¿Qué otra cosa? Este... Quiero ser real estate agent. Real estate agent. Pues agente de ventas de propiedades de casas, ¿no? ¿Te gusta eso? Sí. Sí, me gusta mucho eso. ¿Por qué se te hace interesante? ¿Qué es lo que te gusta de eso? Este... Me gusta ver la gente a salir adelante a comprar casas y también me gusta porque es buen trabajo. Puedes ganar buen dinero. Este... Aprendas mucho de dinero y todo eso. Números. Y porcentaje y todo eso. ¿Te gusta? Te llama la atención. Sí. O sí, este... Un... Sí, un... Un clase que sí me... Sí me da gusto a estar en. Es... Se llama accounting. Y me gusta mucho eso. Accounting es... Es... Contabilidad, ¿no? Accounting, ¿qué es contabilidad? ¿Qué te enseñan en esa clase? Este... Nos enseñan a hacer como... Cómo organizar los números y... Eso es súper importante, especialmente a esta edad, como te digo, que vas empezando, tú que aprendas a organizar tu dinero y tus números, es lo mejor. Sí. Y... Y te dejan ciertas tareas para hacer en la casa con tu dinero o cómo... ¿Cómo se trata más esa clase? Este... Ahm... Esa clase todos hacemos la... La... Pues... Es tarea, pero también lo hacemos en... En el... En la clase, pues, todo junto, porque... Eh... En ese tiempo nos... Nos enseña y nos dice cómo hacer todo eso y... Ahm... Pues... Obviamente es un clase y nos... Nos... Nos enseña a hacer... Este... Pero ahí nomás, este... Ahm... Es como un app en... En la... En la computadora, ahí... Ahí hacemos todas las cuentas, cómo organizar y todo eso. ¿Y qué tal? ¿Eres bueno para eso? ¿Qué... ¿Qué porcentaje tienes? ¿Qué... ¿Qué son tus grados en esa clase? Tengo nada en ese... Este clase... Yo... Quiere decir que eres... Eres muy bueno ahí entonces. Sí, este... Siempre... 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 Rápido. Sí. En ese tiempo, cuando nos da, ya está todo tomado. Muy bien. Eh... Que este... Perdón, aquí entré un mensaje que ya lo voy a quitar. ¿Qué más... Sí, a ver algo... Algo más que... Que quieras... Si alguien... Si uno de los niños que te llegue a ver... Le llama la atención también, que diga... Oh, él tiene 15 años, yo tengo 12, pero quiero hacer lo que él... ¿Le recomiendas a un niño que... Posiblemente de tu edad o más chico... Que se meta a... Algo del programa de cadetes de los bomberos? Sí. O sea, si vale la pena, es divertido. Sí, sí, vale la pena. Es muy difícil. Eso es lo que voy a hacer. No... No puedo decir algo más de la otra gente que está haciendo como los... De los policías y todo eso, porque yo no sé. Pero... Para ser bombero es muy difícil. Porque hay muchas cosas para aprender. Y hay muchas más cosas. Yo nomás estoy haciendo... Lo... Lo básico. Lo básico. Lo más básico lo que puedes hacer. Hay más para aprender como... Hay muchas cosas que necesitas aprender para ser bombero, pues. Y sí está muy difícil. Y después de esto, por ejemplo, ya tienes un año. ¿A qué edad tú puedes ya ser bombero donde recibas un cheque por parte de la ciudad o del estado? Ah... Pues... Yo lo que sé es... Cuando ya puedes tener trabajo... ¿A qué edad dices tú? A los... ¿18 o 21? Yo creo que 18. No soy seguro, la verdad. No estoy bien, bien seguro. Pues sé que en un... Por ejemplo, en Starbucks o una tienda así, creo que a los 16, ¿no? Sí. Pero ya en un trabajo como este de bomberos, no estoy seguro. Tal vez que... Bueno. Vamos a hacer una segunda parte después. Y te voy a dejar de tarea que investigues a qué edad tú ya puedes trabajar. Para que le digas a un niño que te esté viendo, que le llame la atención. Este... Que le diga, ¿sabes qué? Puedes tomar tu clase o tu programa de cadetes. Y ya a la edad de 18, 20, 21 años. Creo que es 18. No estoy seguro. Pero este te voy a dejar de tarea. Sí. La segunda parte la haremos, no sé, unos días más adelante. Y este... Para que si hay un niño que le interese por ahí, que llegue a ver el video y que diga, Oh, yo quiero hacer eso. Este... Lo orientes por medio del video, pues que lo ayudes un poquito más. Así que por ahorita, pues vamos a dejar aquí el video. Van 23, 24 minutos. Posiblemente vamos a la segunda parte. ¿Cómo ves? ¿Te animas a hacer la segunda parte después? Sí. Este... Me dio mucho gusto estar aquí en este podcast. Es uno de los primeros capítulos. Por ahí se vienen varios más. Ya hay otros videos ya grabados. Y vamos a estar subiendo por ahí por lo menos uno cada semana. Para entretener por ahí. Entretener a nosotros. Y aparte entretener por ahí a la gente que los llegue a ver. Así que muchas gracias, Michael. Y nos vamos a ver la siguiente ocasión. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.